La avenida Simeón Cañas, en Zona 2, se llena de alegría y colores. Ven y disfruta de la tradicional Feria de Jocotenango. Te esperamos del 5 al 15 de agosto con más de 300 puestos de venta de comida, artesanías y juegos. Haz crecer tu negocio con la asesoría del Centro Municipal de Emprendimiento. Súmate al próximo taller de Estrategia Comercial y aprende a desarrollar una estrategia efectiva para captar nuevos clientes y optimizar tus ventas. La cita es el próximo 10 de agosto a partir de las 2 de la tarde en las instalaciones de Munitec, Zona 21. Déjate sorprender por el arte en nuestra ciudad y visita la exposición del Curso de Jóvenes y Utilería Artística de la Escuela Municipal de Escultura. La muestra estará disponible del 7 al 31 de agosto en la Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez y de Guise, de 7 a.m. a 3 p.m. Debido a las fuertes lluvias, las cuadrillas municipales se encuentran en apresto para cuidarte a ti y a tu familia. Puedes comunicarte al 123 de Bomberos Municipales para reportar cualquier emergencia en tu comunidad. Toma tus precauciones al salir de casa y conduce con precaución. Recuerda que, realizando acciones verdes como clasificar los residuos que generas en tu hogar, contribuyes al cuidado y protección del medio ambiente. Porque la ciudad es tu casa. Juntos logramos más. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Qué gusto poder saludarlos en una ocasión más. Esperamos pues que su semana haya sido de mucho éxito y que hoy, siendo día viernes, pues podamos ahí culminarla de la mejor manera. Pues vamos allá a continuar siempre con un tema de este curso de inglés. Les pedimos por favor que estén muy atentos y sobre todo que estemos ahí muy participativos. Recuerden que eso es fundamental para que el curso se pueda desarrollar de la mejor manera. Así que pues vamos a darle inicio a nuestra clase el día de hoy saludando a nuestra maestra Miss María José. Buenas tardes Miss. Buenas tardes Teacher Fede. Good afternoon class. Welcome. Bienvenidos. Como indica Teacher Fede, arrancamos ya esta semana, esta clase con ustedes. Cambiamos un poquito. Bueno, agregué un poquito de esta primera clase, ¿verdad? Que platicamos la semana pasada con todos ustedes que a veces la pronunciación es nuestro como mayor problema, ¿verdad? O que nos asusta a la larga, que nos asusta porque cada uno de nosotros queremos que nos entienda, que a la hora de que nosotros hablemos no nos trabemos. Y como yo les decía la semana pasada, tómense su tiempo para ordenar sus ideas, lo que ustedes quieren expresar, ¿verdad? Bueno, entonces el día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de la pronunciación. We got some tips, some ideas, kind of exercise, readings, a lot of things today. ¿Verdad? Para mejorar esto, para mejorar nuestra pronunciación. Hay algo súper importante y creo que casi nunca en la mayoría de nuestros cursos en inglés que pues uno ha participado o ha tomado, nos enseñan esto. Porque yo les platicaba a otros compañeros, es un tema súper, súper amplio, ¿verdad? Y que es importante más que todo en este. Para mí, el inglés va a ser esa como correct pronunciation. La correcta pronunciación nos va a evitar esos problemas de comunicación, que nosotros queremos decir esto, pero como no pronunciamos correctamente, se vuelve ahí todo un enredo, ¿verdad? Por supuesto que a veces el contexto que nosotros utilicemos va a ayudar a que entiendan, ok, no pronuncio tal vez esta palabra correcto. Y nos pasa bastante, más que todo porque palabras en inglés, hay palabras que el sonido similar, podríamos decir incluso que es idéntico, ¿verdad? Entonces, eso vamos a hablar el día de hoy. Hello, bienvenidos, muchísimas gracias a todos de ahí. Qué alegre que ya estén acá. Recuerden que arrancamos con la clase. Tenemos tres, dependiendo cómo esté el, llevemos la clase, su receso. Y ahí les compartimos su asistencia, no vayan a tener pena. Entonces, vamos a iniciar. Cuando nosotros estudiamos un idioma nuevo, uno de los obstáculos más grandes que tenemos, porque por supuesto, es a second language for us. Not just English, all the other languages. Ok, entonces, ese es uno de los grandes problemas. Esa pronunciación. Conocer más que todo los sonidos de las letras. Ustedes dirán, Miss Majo, pero I know my ABC. I know my alphabet. I know A, B, C. Excellent. Great. But how the sound, how the vowels can change. If you didn't know, you guys, vowels make two sounds. A long sound and a short sound. And this short sound, we use it a lot in English. It's the most common. So, that's why this lesson for me is really important. And I hope I give you some tips, some ideas to improve your pronunciation, you guys. Entonces, ¿verdad? Para mí este tema es importante porque tenemos algunos tips, formas de colocar, gracias, formas de colocar nuestros labios, que la lengua, que acá, ¿verdad? Eso nos va a ayudar. Para mí, mejorar la pronunciación es poco a poco, es paso a paso, ¿verdad? No con esta lección ya quiere decir, ah, ya la mejoramos. Esto va a ir poco a poco y como platicábamos también, envolvernos en el idioma, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer los sonidos de las letras, que es fundamental para pronunciar cada palabra correctamente. Es por eso que en esta lección vamos a estar hablando sobre los símbolos fonéticos. Algunos de ustedes que ya han compartido en otros niveles con nosotros ya saben que es el símbolo fonético. Tal vez, como yo les decía, en otros cursos que hemos nosotros estado involucrados, no nos lo enseñan. Es un poquito complicado, se podría pensar un poco complejo, pero créanme que cuando uno ya le agarra como el modo, por decir así, ayuda bastante. Existen diferentes alfabetos fonéticos. Ustedes pueden buscar alfabeto fonético y va, como hice acá, van a aparecer muchísimos. Sin embargo, el más conocido, tal vez no por nosotros, ¿verdad? Porque como les digo, casi nunca nos lo presentan. Y el más usado en diccionarios es el alfabeto fonético internacional. Por supuesto que en inglés va a ser International Phonetic Alphabet, ¿verdad? O con sus siglas IPA. La correcta pronunciación es uno de los aspectos más difíciles al momento de empezar a aprender un nuevo idioma. Para tener éxito en la pronunciación es fundamental saber leer las palabras correctamente. Y para esto es importante conocer la fonética, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con símbolos fonéticos en inglés? Pues seguramente la mayoría de nosotros en los diccionarios, cuando nos pedían, cuando estábamos estudiando en el colegio, en la escuela, nos decían aquel diccionario de inglés español. Y ahí iba uno con su diccionario. Y no sé si ustedes recuerdan, si tienen ahí uno a la mano, búsquenlo, ¿verdad? Y ese símbolo fonético, ¿verdad? Que hemos visto nosotros en el diccionario que está al lado de un término. Estaba la palabra en inglés, ¿qué significaba? Y entre paréntesis, habían como unos símbolos. Para mi persona, o sea, en mí, yo nunca supe para qué servía. En todo ese tiempo, en ese lapso que estuvimos aprendiendo en el colegio, no nos dicen. Ese es el símbolo fonético. Esos símbolos que se encuentran entre barritas. Acá tenemos este primer ejemplo, ¿verdad? Ahora tenemos la palabra cat. Vemos y encontrábamos en el diccionario esto y uno así como que, a ver qué es, ¿verdad? Tal vez es otro idioma, se escribe de otra manera, no sé. Si ustedes lo sabían, great you guys. Pero nunca nos lo enseñan, nunca nos dicen, ok, esto que está acá les va a ayudar para esto. No lo hacen, ¿verdad? Entonces pasa desapercibido por nosotros. Y de esto va a tratar esta lección. Este símbolo entre barras corresponde al sonido fonético correcto de la palabra para pronunciar. Y acá me encanta, debidamente. La fonética, por eso es sounds. En español nosotros pronunciamos cada una de las sílabas, ¿verdad? Por supuesto, si nos regimos también a veces con sonidos, ¿verdad? De mmm, mmm. Cuando estamos enseñándole a los chiquitos a leer, eso es de esta manera, ¿verdad? Incorrecto que le digamos la M con la A porque no va a sonar M, sino que suena mmm con la A, ma. ¿Verdad? Pues ahí en esto nos estamos enfocando ahorita, en la fonética. Va a estar relacionada a la pronunciación de las palabras y cada lengua es una especie de sistema que está conformado por símbolos y cada uno de ellos tiene su propio sonido. Por supuesto, yo me sé el alfabet, ¿verdad? Me sé A, pero este A suena todo el tiempo de esta manera. Mira, este sonido largo de esta vocal, ey, ¿va a ser de esta manera siempre? No. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver en algunos casos esa combinación de letras y cómo cambia el sonido. Algo importante y quiero que sea parte de esta lección para cada uno de ustedes, no comparemos el español con el inglés porque totalmente diferente. Cometemos el error, por supuesto. Quiero esto que escribí en español o quiero en inglés, ahí lo voy a pasar. Y vemos cómo no se puede. Pero entonces eso que quede descartado, chicos, nunca comparar español e inglés. Es totalmente diferente. Vamos a arrancar con el primer y con los primeros símbolos fonéticos, con los primeros sonidos. Y, por supuesto, el alfabet lo podemos dividir en vowels and consonants, ¿verdad? Tenemos las vocales y las consonantes. Así lo vamos a dividir en esta lección. Recuerden que todo este material visto en clase el día de hoy se va a compartir en el grupo de WhatsApp, chicos. Así que ahí les va a quedar guardadito. Recuerden que también ahora en el Internet tenemos muchísimas herramientas que nos pueden servir para nuestro crecimiento. Entonces, vamos, símbolo fonético, vocales. Al igual que en el español, las vocales, por supuesto, son las mismas. Esta A, E, O, U, por verdad va a ser A, E, I, O, U. ¿Sonarán siempre de esta manera? I don't think so. That's the long sound. This A, E, I, O, U. It's a long sound, but they make a different long sound. Something important about this lesson, you guys, is we learn the correct pronunciation, the sound, and in some of the cases, the vowels make the difference. So, I need you to be careful with the sounds, because maybe when you write the word, you don't have the vowel A, but in the pronunciation, sounds like an A, or an A, right? So, be careful there. Eso vamos a ir aprendiendo. Que en la escritura no va a estar tal vez la vocal que va a sonar. Y eso es, hay que verlo así. Eso es lo bonito del inglés. En español, los esposos les decían, no sirve de nada comparar porque en español no cambia escritura a como yo pronuncio. En inglés sí. Escribo de esta manera, pero la pronunciación cambia. Y las vocales, como les decía, ellas van a ser en muchísimas palabras la diferencia a esa pronunciación, a esa comunicación clara, ¿verdad? Y que no haya confusión. Aunque solo son cinco letras, acá atento, son, ¿cuántas vocales tenemos? Five. Five vowels. Pero existen muchísimos símbolos fonéticos, ya que dependiendo de la palabra, las vocales ponen a tener diferentes sonidos. Y para serles honestas, creo que es algo de que nosotros, ¿verdad? Como hispanohablantes, es lo que se nos complica un poquito. Porque nosotros en español eso tenemos A, E, I, O, U. Y va a sonar uva, oso, elefante, avión. No es que cambie con otra palabra el sonido. Y vean acá, sí. Five vowels. But we've got so many sounds. Different sounds. Depends the word. ¿Verdad? Diferentes sonidos dependiendo de la palabra. Así que nos vamos a adentrar de una vez. Entonces, ¿verdad? Podemos tener diferentes sonidos. Por otro lado, en ocasiones incluso, la letra Y, la Y, va a estar considerada como un vowel sound. Porque en algunas combinaciones con esta letra va a sonar una vocal. ¿Ok? Entonces, podría ser pronunciada acá. Dice como si fuera una I. ¿Verdad? Cada vocal se puede pronunciar de varias formas. Y los símbolos fonéticos nos van a ayudar a dominarlos. Entonces, entremos en eso y conozcamos ya de qué estamos hablando. Esos símbolos fonéticos. Como ustedes lo pueden ver en esta tablita. Ahí está el símbolo fonético. Por supuesto, ustedes dirán, mis majo, disculpe, ¿qué es eso? Que uno así piensa. Uno los ve y compañeros de ustedes, mis majo, pero cuando lo mire, ¿cómo sé yo cómo suena? Pero acá tenemos palabras que estoy segura que la mayoría de nosotros hemos pronunciado. Quisiera escuchar a alguien who can pronounce these words for me, please. Tenemos las palabras sombrero, rápido, taza, huevo, presente, pájaro, pescado, oveja, caja, caballo, pie, y va a decir pie, pie, bota. Ok, tengo por acá a Ceci. Hello, Ceci, good afternoon, how are you? Hello, my home. Hello, I'm glad. Ok, go ahead, Ceci, read this word for me. Head, past, cough, air, present, bird, fish, sheep, bucks, haul, food, boots. Ok, Ceci, thank you so much. Muchísimas gracias. Por supuesto, nosotros vemos la palabra en algunas ocasiones, nuestra pronunciación, más que todo, cuando hay vocales involucradas, que va a ser en todas las palabras, en la mayoría, ¿qué tendemos a hacer? A que suene muy parecida a nuestras vocales en español. Y ahí es donde se genera este conflicto y este problema. Por supuesto, no quiere decir, uy, no me van a entender. Claro que sí. Puede que genere un poquito de duda. A mí me pasó, ¿verdad? Porque, como les decía, las vocales van a ser la diferencia de estas palabras muy similares, ¿verdad? Como rodilla y sobrina. Se escriben totalmente diferente, pero pareciera que la pronunciación va a ser igual. Y sí hay una diferencia. Las vocales son esa diferencia. Entonces, el símbolo fonético en este caso me indica, ¿verdad? Estamos, como estamos hablando de vocales, nos estamos enfocando en cómo va a sonar la vocal únicamente. Por eso es que está el símbolo acá. Ahora, ustedes ahora van a identificar poco a poco, conforme vaya avanzando esta lección, ustedes van a ir identificando el sonido gracias al símbolo fonético. Ok, entonces acá dice, se escribe con EY. Pero no suena EY, ¿verdad? No suena EY. Pero vean el símbolo fonético, que apareciera como una combinación fusionando la A y la E. Entonces, me da a entender, no es una A, porque jamás, chicos, en inglés va a ser un sonido idéntico al español. Similar? Yes. But not the same sound like in Spanish. No. It's different. Kind of different. Para nosotros podría parecer parecido, pero es un poquito diferente. Y esto quiero de las vocales, es importante, chicos. Pareciera que yo sí escucho una O, que yo sí escucho una U, pero nunca. Son sonidos similares, no parecidos, ¿verdad? No el mismo. Similar sí, por supuesto, pero no idéntico. El de la U. Yo sigo varios en Instagram, sigo a varias personas, teachers, que enseñan esto del CBC World, muchas cositas muy bonitas, importantes de lo que aprenden desde chiquitos. Ella decía, the U sound, o sea, el sonido de la U de español no existe en inglés. Lo podríamos escuchar para nosotros, en nuestra opinión, claro que sí. Pero ella dice, no hay un U sound. Como U no lo tenemos en inglés. Entonces, bastante cuidado ahí. Entonces, vamos a intentar escuchar. Y basándonos en los símbolos fonéticos que representan este sonido de vocal. Vemos como en unas hay dos vocales juntas. Entonces, quiero que pongan atención. Y, por supuesto, en la otra parte de este tema, vamos a tener algunos significados de estos símbolos fonéticos. Entonces, ¿cómo suena corto, largo? ¿Por qué está este símbolo? Vamos a verlo bien, bien. Entonces, estamos como a grosso modo en sí con los símbolos fonéticos. Entonces, pareciera fusión de dos vocales, ¿verdad? Hat, hat, no hat. Porque entonces ahí si estoy haciendo a, y no puede ser igual. Hat, hat. ¿Ok? ¿Ven que sí hay similitud, pero no es el mismo sonido? Ahora, con la palabra rápido, la diferencia es que va a ser un sonido largo de la vocal. Voy a alargar este a, a. En español nunca tenemos sonidos largos, ¿verdad? Por eso les digo, cambiamos totalmente. Esa va a ser la diferencia. Así, pareciera que hay una a, pero como es largo, no es el mismo sonido. Fast, fast. ¿Ok? Alargué. Ustedes dirán, mis majos, ¿cómo sabe que ahí tiene que alargar este sonido y en la primera no? Casi siempre, usualmente, en los símbolos fonéticos, chicos, si ustedes encuentran dos puntitos, significa que yo voy a alargar el sonido, un sonido largo. Por supuesto, haciendo la pronunciación correcta de ese, sea vocal o consonante. Pero yo alargué. Entonces, acá veo que hay dos puntos. Por eso lo hice. Aquí tenemos taza. Yo sé que con ninguno de ustedes pasa este problema. Con los chiquitos sí me pasa bastante. Y yo les recalco bastante. Luego, chicos, recuérdense que no hay un u, u. Pero ellos, como ven, lo leen igual, cup. ¿Verdad? Pensamos nosotros. Sonido corto en este caso de esta vocal. Cup. Cup. Pareciera que yo digo una a, ¿verdad? Por eso les digo. Ahí vamos entonces para el sonido de la i. Este vamos a trabajar sonido corto. Su símbolo fonético puede estar representado de estas dos maneras. A la hora que ustedes los identifiquen, encuentren este símbolo, rapidísimo van a saber. Ok. Hay una vocal E ahí. Sé que suena I. Se pronuncia I en el abecedario. Pero acá quiero el sonido y me está representando este símbolo. E. 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 Eso es lo que hacen los símbolos fonéticos, chicos. Me está ayudando a una correcta pronunciación, a que yo logre identificar. Ok. Acá esta vocal suena de esta manera. ¿Verdad? Luego en las demás no hay mayor complicación. Observen el símbolo fonético. Si hay dos puntitos, ¿qué significa? Que alargo el sonido. Pero, ¿verdad? Siempre tener presente cómo va a sonar también, que es súper importante. Entonces, tenemos present, present. Aquí pensaría, mis majo, pareciera que es el mismo símbolo y cambió. Como les digo, más adelante vamos a ir viendo por qué aparece este. No nos da tiempo realmente de platicar todo lo del símbolo fonético en esta. La verdad que es el primer grupo que trato de hacer esto. Más que todo porque por lo que platicamos la semana pasada, porque escuché que la mayoría tiene, la verdad, a beautiful pronunciation. And some of you are scared about to speaking. Y algunos, la mayoría tiene una pronunciación muy buena, pero algunos de nosotros estaban, están asustados, ¿verdad? Porque mis majos que sí, pero me da miedo. Créanme que con esta lección van a perder ese miedo. Por eso lo tenemos. Entonces, tenemos present. Vemos acá. Ok. Tengo de nuevo este símbolo fonético, ¿verdad? Pero está al revés, pero hay dos puntos. Entonces, sé que el sonido va a ser largo. No bird, ¿verdad? Porque ahí es otra palabra. Bird. Bird. Alargo. Jalo el sonidito. Fish. Ahí estamos. Fácil. Ok. Acá esta palabra con la palabra barco o bote. Puede tener complicación si yo no pronuncio correctamente. Porque es el mismo sonido de una como parecido a una I de español. Pero veo dos puntitos. ¿Qué significa, chicos? Largo. Sheep. Sheep. ¿Ok? Box. Vean cómo no. Box. Verán, no hay el mismo sonido vocal de español e inglés. Box. Caballo. Horse. Y este sonido me encanta. Y este símbolo fonético lo van a encontrar bastante, chicos. No se preocupen que más adelante en esta lección tenemos especificado esto y cómo podemos hacer este sonido súper natural y que esté. Porque es uno de los sonidos súper comunes y más utilizados en inglés. Ok. Entonces tengo horse. Este lo hicieron muy bien. Lo escuché. Casi siempre cuando yo enseño esta lección les digo que casi siempre cuando hay dos vocales juntas en la mayoría va a ser un sonido largo que yo voy a hacer. Pero siempre, por eso digo casi siempre. Porque siempre van a haber palabras que van a tener esto, dos vocales juntas, pero no suena largo. Este es el caso de pie. Foot. 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 Estos dos símbolos fonéticos que tenemos acá representan el sonido de la U. Este sonido corto. Y este, por supuesto, dos puntitos largo. Ok. Entonces cuando los identifiquen, ustedes ya van a saber. Ah, aquí suena corto, aquí suena largo. Por supuesto, no todos nuestros textos vamos a tener el símbolo fonético a la par. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En esta lección, siempre lo repito, aprender escritura es súper importante. La mayoría de ustedes decían, mis majo, quiero mejorar mi gramática. Quiero hacer esto bien, escribir bien, componer una oración correctamente en el tiempo que estoy hablando. Entonces, eso tenemos que hacer. Aprender escritura y aprender pronunciación. Porque realmente son diferentes. Lo estamos viendo acá. Verá, vemos su escritura y vemos que a la hora de sonar, de hacer el sonido de las vocales, cambia. Al sonido que yo sé de A, E, I, O, U. Por supuesto, unas palabras sí van a tener este sonido. Verá, por ejemplo, Apple, Acorn. Ahí están sus dos sonidos. Misma vocal, pero sonó diferente. Verá, igual, Elephant, Eagle. O, misma vocal, pero sonido diferente. Verá, entonces es importante conocerlo. Si alguien tiene duda, por favor, quiere aportar algo a la clase, bienvenido también. Las vocales. Ah, sorry, no había visto esta pregunta. Misma, could you please say the different sound for oveja en barco? Yes, of course. Even the writing is different. Just for a vowel, a vowel change. For the word for barco o boat, pero bote, un barco, ship. Va a ser un sonido corto. Espérame, que ahora me dejó regresar. Ahí estamos. Y para oveja, jalan. Ship. Ship. Verá, por eso hay dos puntitos. Eep. Eep. Y barco, ship. Ship. Inclusive este sonido de I, sonido de I, lo digo así porque sí. Iba a sonar muy similar a nuestra vocal, español. Recuerden, similar, no idéntica, no ship. No así tan I, I, no. Pero sí un poquito similar. En barco, ship. Oveja, ship. Ship. Algo que les recomiendo bastante. Y yo lo decía y hace poco platicé con una amiga y ella dijo que su instructor, su coach, también le dijo que para mejorar conversation, pronunciation, frente a un espejo, pónganse ustedes a ver cómo cambia la gesticulación. O sea, cómo mi boca cambia dependiendo qué estoy pronunciando. ¿Verdad? En esta lección vamos a tener bastante de estos ejercicios que pueden hacer ustedes en casa para que entonces también su cerebro. Y ese es otro tip que les puedo dar. Si ustedes quieren, por ejemplo, cuando entablen una conversación, observen a la persona, más si es un native speaker, si es un nativo del idioma inglés, observen su boca. Como cada vez que él sale algún sonido, que él dice alguna pronunciación, observen su boca, sus labios, para que vean cómo se posiciona. Eso nos puede ayudar también bastante. Entonces, en este, ship, sheep, ship, es the same sound. Just one is short and the other one is long. Esa es la diferencia. Ok. Las vocales en inglés se dividen en dos grupos. Ya lo dijimos, ¿verdad? Short and long sounds. El sonido más común y... Uno dice, ¿por qué es el más común? ¿Verdad? Es el de la... El sonido corto. ¿Verdad? Todos estos de... Apple. Elephant. Umbrella. Estos sonidos cortitos que no los tenemos en español son los más comunes. Y ellos van a hacer la diferencia en muchísimas palabras. Acá de nuevo tenemos las palabras, tres palabras diferentes que van a tener este short sound. Ahí tenemos su símbolo fonético. Y en la última columna tenemos en español, por supuesto, ¿verdad? Entonces, observen, no es a, a, po. Comúnmente hemos dicho así, a, po. Vean que no, porque vean esa como fusión. ¿Verdad? No es por eso similar, no idéntico. No, a, po. Así tan, a, a, de nosotros. Un poquito diferente. Vamos a intentarlo todos juntos ahí en casita repitiendo estas palabras. Recordando que es un short sound. A, a, po. Pan. Pan. Vean cómo está el e. Mi boca ahí como, ¿verdad? Met. Met. Para decir matemáticas es diferente a esta palabra. ¿Verdad? A, ma. Math. Math. Esa es la materia, matemáticas. Met. Met. Cambia, ¿verdad? La pronunciación. Vamos con short sound para la vocal i. O sea, la e. E. Lefant. Hen. Met. Ok. Diferente. Y ahí está su símbolo fonético que va a representar entonces, chicos, el short sound de las vocales. Entonces, Florie, bienvenida. No te preocupes. Qué alegre que aquí estás con nosotros. Vamos short sound. Memoricen el símbolo fonético para cuando lo encuentren. Rapidísimo. Ustedes. Es majo. Es el short sound. ¿Verdad? Entonces, e. Hen. Este short sound de la que pareciera una i, un similar a la i, tiende muchas veces a sonar muy parecido a nuestra e en español. Pero sigue siendo un poquito suave, más parecida a la i de nosotros de español. ¿Verdad? Tiende a pasar eso dependiendo la palabra. ¿Verdad? En. En. Met. De guante. Esos guantes, ¿han visto? Esos guantecitos que son así. ¿Verdad? Que todo esto es juntito y solo tiene para el dedito gordo. Estos son los mittens. Guantes. ¿Verdad? Como más que todo creo que son para la nieve, algo así. Porque aparte están los gloves. Este es diferente. Este mitt. Es esos que tienen acá completito y solo acá separadito para nuestro dedito gordo. ¿Verdad? Ese es el mitt. Junto. Para empar. Mittens. ¿Ok? Luego tenemos el sonido corto de la O. A. Tapas. A. Stretch. A. Pun. Acá no es upon. ¿Verdad? A. Pun. Y quiero que se fijen. En la mayoría estaba la vocal que estamos haciendo su sonido corto. ¿Verdad? En la escritura. Pero observen en la palabra, ¿verdad? De. Del sonido de la O. No está al inicio. Por supuesto, si la tenemos en medio y esa no es la tan marcada y pareciera que el sonido es súper similar. Eso es lo que quiero que vean. No siempre va a pasar como en estas palabras que están en escritura y yo pronuncio. En unas puede que no estén en escritura, pero yo necesito pronunciar más que todo este sonido de la O cortita. Y vamos con la última, que es el sonido corto de la U. Umbrella. Pun. Nut. ¿Verdad? Ahí está. ¿Qué significa cada U? Este es el sonido corto. Muy utilizado en inglés, chicos. Hay que tratar, ¿verdad? De. Ah, creo que sí, Luisito Aguilar. Yo andaba, bueno, yo lo sé porque los he visto más que todo también. Estos mittens, cuando son los de la nieve también. Pero, I'm not sure if it's the same in the kitchen or it's different. Can, could be, could be, but I'm not sure. If somebody know, please tell us. Pero tienes razón, también tienen esa misma forma. Yo lo he visto un poquito más en los mittens que utilizan, incluso que vienen los guantecitos juntos. Y sí he visto que son para la nieve. Vamos ahora con los sonidos largos, siempre las vocales se les denomina así, porque como su nombre lo dice, el sonido es más largo que los anteriores. Y este no nos cuesta tanto, porque sí es muy, muy similar y es el que sabemos, ¿verdad? A, E, O, ¿verdad? Estos sonidos que sí, somos súper fáciles para hacer para nosotros. La investigación, nada de verdad. Vean, tres, solo preguntanme. Una generación vieja. Ok, ahí estamos. Observen en algunos símbolos fonéticos, nos ayuda que están los dos puntitos. Entonces, en otros, quiero que observen que va a ser un sonido largo, aunque no esté en los dos puntos. Pero este símbolo fonético me está indicando, ¿verdad? Me está indicando que voy a alargar el sonido. Andréita, gracias, muchísimas gracias. Ahí están los mittens. Ok, entonces tengo palabras como tarde, hornear y compañero. Acá dice que en estas palabras el sonido de la vocal va a ser largo. Late. Ese no me cuesta, ese E, ahí está. Late, bake, mate. Luego el sonido largo de la E, o sea, E, EAT. Y acá tiene que haber diferencia, porque el pronombre personal y esta acción comer. A ver, ¿cómo pronuncian? Quiero escucharlos a ustedes, para que no sea esta clase o eso lo que yo esté hablando ahí pura loquita. Cuéntenme. Quiero escuchar a alguien. Quiero que me hagan la pronunciación del pronombre personal. Ese pronombre personal que me sirve para eso es un pronombre personal neutro. Vamos a ver quién logra identificar qué pronombre estoy pidiendo. Que si no hacemos la diferencia de sonidos de la acción comer y este pronombre personal, suenan igual. Eso, muchísimas gracias. Ahí está. Excellent. Muy bien, gracias también a los del chat. Ok, acá es sonido corto. EAT. Por ejemplo, ¿en qué hora es? What time is EAT? EAT. EAT. Pareciera, ¿verdad? Más similar a una E en español, pero sigue siendo este sonido E. Solo que es súper suavecito, súper leve al que hacemos en español. Y ahora la acción comer. Acá sí voy a alargar, como me indican mis dos puntitos. EAT. EAT. What time is EAT? EAT. Comer. EAT. 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 Ahí está. Mismo sonido de vocal, diferente palabra, ¿verdad? MEAT. TEEN. ALARGO nada más, chicos. Dos puntos va a significar eso. Un sonido largo. Luego tengo MADE. EAT. EAT. Vean cómo me ayuda mi símbolo fonético. EAT. EAT. Él me está ayudando a que yo sepa cómo va a sonar la vocal ahí. Para eso son los símbolos fonéticos. Ya lo veo. Ay, ya sé. Muchas veces nos pasa que las ve cuando empezamos en esto del inglés. Vemos estas palabras. Y mi pensamiento es, ok, es una I. MI. Incluso los chiquitos, no sé, nuestros chiquitos hacen esto, ¿verdad? MI TE. LEEN. OK. LEEN igual como está escrito, ¿verdad? Nos pasa. Pero vean cómo el símbolo fonético me ayuda a yo saber. OK. Aquí la I suena I. ¿Verdad? Vamos ahora con el sonido largo. O. OATS. HOPE. ROG. OK. Y por último, YOU. YOU. Alargo porque hay dos puntos. YOU. OK. Tengo acá. Acá no puede sonar. Y. We got an M. We can say mute. LO QUE ESTÁ IDENTIFICANDO ACÁ QUE ESTOY ALARGANDO ESE U. COMO DOS U JUNTAS. EN ESPAÑOL ES U. SI INTENTO HACER DOS U. COMO ESE SONIDO SEGUIDITO COMO U DOBLE. U. CAMBIA, ¿verdad? YA NO U. U. MIO. HUGE. TUB. OK. ESE ES EL CAMBIO. LARGUITO NADA MÁS, CHICOS. NO SE SI ALGUIEN TIENE ALGUNA DUDA. ES ALGO. Y SI UDES YA LO SABÍAN, DE VERDAD, EXCELENTE TRABAJO. POR ESO CREO QUE TENEMOS UNA, VERDAD, TIENEN UNA EXCELENTE PRONUNCIACIÓN PORQUE SE AYUDA. CINDY GÓMEZ, HELLO GRAFTER NADA EN ADELANTE. Y QUÉ TAL MIS, UNA PREGUNTA. ALA, SOLO PUEDE REGRESAR A LA OTRA. AHÍ ESTÁ CINDY. CINDY, CINDY, CINDY. NO SE SI SOLO QUERÍAS QUE REGRESARA O QUERÍAS PREGUNTARME ALGO SOBRE ESAS PALABRAS. PERDÓN, SILENCÍ EL PINCRO CON LUEGO DE HABLAR PURAMOS. ESTÁ PLATICÁNDONOS AHÍ. QUÉ RISO YO. EN MIT, EN PISCA, PODRIA Y ESCONDER. ES MIT, MAI Y HIGH. EN SONIDO CORTO O LARGO ESTAMOS. EN SONIDO CORTO. NO, EN PISCA, PODRIA Y ESCONDER. PISCA, YO ANDO CIEGA HOY, CHICO. PISCA, ESTÁ ABAJO DE COMER. AHÍ, SÍ, ARITA, SÓLO VOY A SUBIR ESTO. AHÍ ESTÁ. AJÁ, PISCA, PODRIA ESCONDER. OK. ES MIT. NO. OBSERVA EL SÍMBOLO FONÉTICO. ¿CÓMO SONARÍA? AH, MIT. ESO, MIT. EL SÍMBOLO FONÉTICO PARA ESO TE AYUDA. MIT. POR SUPUESTO ESTÁ, PORQUE SI TÚ DICES MIT, ESTAMOS REGRESANDO ACÁ. POR EJEMPLO, A ESTA PRONUNCIACIÓN, MIT. TANTO DE CARNE, INCLUSO TAMBÉN EN REUNIÓN, COMO MEATING. ES DE REUNIÓN, DE REUNIÓN, ¿VERDÁ? ACÁ NO. POR ESO ME HACE, EL SÍMBOLO FONÉTICO, ME AYUDA A SABER QUE ACÁ NO SUENA ASÍ. ACÁ SI ES MITE, PORQUE ESTOY HACIENDO EL SONIDO LARGO DE LA I. I, I, MITE. OK, ENTONCES EL SÍMBOLO FONÉTICO AHÍ TE ESTÁ DANDO ESA PAU, ESA COMO PISTA, DE QUE NO VA A SONAR COMO MEAT, PORQUE ENTONCES AHÍ ESTARÍAS HALANDO DE CARNE, O DEPENDIENDO DEL CONTEXO DE QUE ESTÉS RELACIONÁNDOLO, O UTILIZÁNDOLO, ESA REUNIÓN. Y ESCONDER ES MY. ESCONDER ES ESTA. HIDE. HIDE. ESA ES ESCONDER, ESA ESCONDER. HIDE. OK, GRACIAS MIS. PARA SERVIRLES. POR ESO LES DIGO CHICOS, EL SÍMBOLO FONÉTICO LES AYUDA PARA ESO. ¿Verdad? OK, CECI, ADELANTE. YO TENGO UNA DUDA CON LA ÚLTIMA. OK. LA PRONUNCIACIÓN Y, O, O, ¿CÓMO INTERPRETAMOS ESE SONIDO? EL SÍMBOLO FONÉTICO, OK. EL SÍMBOLO FONÉTICO. ESA COSA, DIPE TÚ. ES DIFÍCIL, ES DIFÍCIL PARA NOSOTROS, PORQUE COMO PLATICAMOS, NO, NO LOS ENSEÑAN. ENTONCES, UNO A COMO UNO VA ESCUCHANDO Y VA PRACTICANDO, ¿Verdad? VA MEJORANDO SU PRONUNCIACIÓN. OK, ACÁ ME INDICA QUE EL SONIDO LARGO EN SÍ DE ESTA VOCAL ES U. ESTE ES EL SONIDO LARGO. O sea, CUANDO YO DIGO EL AVECEDARIO A, B, C, VOY A LA U, U, ¿Verdad? SUENA ASÍ. EL SÍMBOLO FONÉTICO DE SONIDO LARGO DE U, PORQUE DECÍA COMO DOBLE U, VA A SER U U MINÚSCULA Y DOS PUNTITOS. ACÁ ME COLOCA, POR SUPUESTO, ESTE SÍMBOLO, PORQUE SI ES ASÍ LARGO. U, POR EJEMPLO EN LA PALABRA UNIVERSIDAD, UNIVERSITY, ¿Verdad? Y SI EXACTAMENTE ES ESE SONIDO, UNIVERSITY. PERO, PERO, EN ESTAS PALABRADAS NO PUEDE SONAR MUTE, MUTE, NO, MUTE, PERO ESTOY ALARGANDO. U, T, MUTE. ESO ESTOY HACIENDO NADA MÁS. Y CREO QUE LO TENÍAMOS ACÁ EN ESTA PRESENCIA, ACÁ. ESTE ME VA A INDICAR QUE ES UN SONIDO LARGO DE ESTA VOCAL. SUENA, Y POR EJEMPLO EN ALGUNAS PALABRAAS IBA A SONAR U, YA VIMOS EL EJEMPLO, UNIVERSITY, PERO EN LA MAYORÍA Ustedes TIENEN QUE RAPIDITO SABER, OK, ACÁ VA A SONAR COMO U DOBLE, ¿Verdad? COMO DIJIMOS, Y LARGA, LARGA. ESO ES COMO ESTAMOS INTERPRETANDO AHÍ. POR ESO DECÍA, Y NO SE SI RECUERDAN, QUE HAY 5 VOCALES, PERO MUCHAS FORMAS QUE VAN A SONAR, NO SOLO UNA. NO SE ME ASUSTE Y NO TENGAN MIEDO. ES POCO A POCO CONFORME Ustedes VAYAN PRACTICANDO, QUE VAN A RAPIDITO LOGRAR, OK, ES ESTA PALABRA, SUENA DE ESTA MANERA, ES ESTA PALABRA, SONIDO CORTO, PERO DE ESTA MANERA. COMBINACIÓN DE CIERTAS CONSONANTES, OK, SUENA ACÁ. ESTO ES POCO A POCO, ES CON PRÁCTICA, POR SUPUESTO. ESTO QUE ESTAMOS TRABAJANDO EL DÍA DE HOY, ES PARA DARLES UNA AYUDITA, A QUE SI Ustedes TIENEN DUDA DE ALGUNA PRONUNCIACIÓN, CHICOS, ENCUENTREN EL SÍMBOLO FONÉTICO. ACÁ CON ESTAS, Ustedes ya saben que a la hora de encontrar estos símbolos, esa vocal A va a sonar corta, esa vocal E va a sonar corta, esa vocal I va a sonar corta, esa vocal O corta. O sea, ellos me van a indicar sonido corto. Estos símbolos fonéticos o únicamente la U minúscula con dos puntitos largo, ¿verdad? Eso es, eso es chicos, es por eso se los coloqué acá en esta presentación, cinco vocales, pero no solo hay un sonido para ellas, ¿verdad? Entonces, ahí los vamos a ir viendo, no se me preocupen, Dorita, buenas tardes, sí, vamos a compartir toda esta información en el grupo de WhatsApp en formato PDF, no se preocupen. Vamos con vocales retóricas y acá es ya combinando, o sea, cómo suena esta, sigue sonando igual y por supuesto, más símbolos fonéticos que podemos ir identificando. Además de todos los sonidos que vimos corto y largo, vamos a aprender las vocales róticas. Veamos qué son, ese es otro sonido que existe de las vocales, ¿verdad? Y es cuando una vocal está seguida de una consonante, o sea, está la vocal primero y luego va a consonante. Vemos que en algunas palabras hay vocal vocal, entonces por eso hace la excepción. ¿Verdad? Entonces, más que todo, especificando más que todo estas vocales róticas va a ser la R, o sea, seguidas por la R. Vean ahí en los ejemplos, todas cumplen esto, ¿verdad? Ese R, R, importante saber que el sonido de la R es suave, sutil, incluso en muchísimas palabras desaparece ese R, ¿verdad? Ok, entonces veamos estos símbolos fonéticos que me va a indicar que es la vocal combinada con este sonido. Quiero que vean en los primeros dos símbolos fonéticos, ¿verdad? El sonido de la vocal. Pero vean que no está la R en el símbolo fonético, así completamente como en los demás. Ahí no va a sonar tanto la R. Nosotros muchas veces cometemos ese error. Por ejemplo, yo lo he escuchado bastante en la palabra hermano en inglés. Brother. Hacemos ese R fuerte, y no es fuerte. Verá, más adelante vamos a ver las consonantes que sí tienen vibración y las otras que no, ¿verdad? Entonces, acá, Luis Aguilar, no sé si tenías alguna dudita porque había visto tu manita levantada. ¿Tú me indicas? Sí, pero ya salí de mi duda. Gracias. Bueno, qué bueno, excelente. Entonces, vamos a intentar. Tenemos dos palabras, porcentaje, temprano, año, aeropuerto, seguro, orden y largo. Recuerden que únicamente estamos trabajando ahorita el sonido de la vocal. Por supuesto que a la hora que ustedes quieran buscar el símbolo fonético de tal palabra, les va a aparecer el de toda la palabra, ¿verdad? Acá estamos únicamente viendo e identificando símbolos fonéticos de las vocales. Cortas, largas y ahora este también, ¿verdad? Las róticas. Entonces, ¿cómo pronuncian ustedes este? Y hacemos el R. No, ni se puede. No se puede. Percent. Percent. Hay sonido, sí, muy leve del R, ¿verdad? Percent. Y no alargo. Early. Early. Vean el símbolo, me indica E. Early. No es tan marcado. Seguimos con año. Year. Year. Aquí se ha un poquito más de R, ¿verdad? Airport. Vean que está el E. Airport. Airport. Es un sonido corto, ¿verdad? Este símbolo, recuerden que me indicaba este sonido corto. Airport. Luego tengo ensures. A. Este, nunca como una U. Order. No. Order. Este símbolo que encontramos como C de cabeza, la C de cabeza, es un sonido que va a representar el sonido, ya sea corto o largo, de la vocal O. ¿Cómo suena dentro de las palabras este sonido? Order. Y por último, large. Large. Ah, es un arch. ¿Ok? No hay complicación, no hay fuerza, más que todas estas róticas, no hay fuerza. Vean que aunque es una R, que tenemos la costumbre que sea fuerte en español, en inglés no, son fuertes. Y eso es súper complicado y tenemos que tener bastante cuidado. Ensure. Este, yo he escuchado que dice, ay, es que les voy a decir, yo he escuchado muchísimas y ustedes me cuentan también, no sé si a ustedes les pasa que a veces uno la escucha de cierta manera, luego platica con alguien más, pronuncia diferente. Pasa muchísimo, dependiendo de la región, ¿verdad? O de la ciudad, más que todo inglés británico, inglés americano, vamos a encontrar muchas diferencias para, por ejemplo, este, esta palabra y muchísimas otras palabras como agua, ¿verdad? Me pasó con algo y me corrigió, exactamente María, nos pasa. Pero tú lo hubieras dicho, porque si suenan totalmente diferentes, ustedes han visto entrevistas de personas que son norteamericanas y otros, ¿verdad? Que son ingleses, uff, es súper diferente. A mí me encanta cómo suena el, ¿verdad? El británico, es súper bonito. No nos sale, a mí no me sale. A mí el británico no me sale. Dije, wow, wow, qué inglés tan fino. Es bonito, es súper bonito. Yo creo que, creo que todos estamos de acuerdo. Sí, por ejemplo, sí, imagínense, hay sonidos del inglés americano que nos cuesta. Imagínense, es el británico. Es un acento británico. Para mí, creo que es difícil, pero es insuor. Julie, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Hola, mis. Luis, yo quiero decir que aprende y estudia inglés británico 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 británico. El acento es muy elegante. Muy, ¿cómo se dice? Es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Por ejemplo, But let's me read this. Person, early, year, airport, insurance. I can see the last one. So it's very, very beautiful. You know, and some consonants in the British accent, some consonants are more strong, like T, R, right? It's more strong. The sound is more strong, right? Yes, so when I speak with another or with people, they're speaking English, American English, they feel the difference. Yes, they told me, you study the British English. Yes, I study the British. See, it's very, very beautiful. It's very beautiful. And I thank you so much for sharing. Thank you so much. Now maybe you can teach us the difference. For example, we say water. How you say that word? Water. Agua. Water. Right? It's completely different. I love it. For example, you know, I love watching the movie, Ingla. How to say it? British accent, huh? So, for example, somebody said, you go there to see her. I see you're right. You're right. You're right. Thank you so much, Julie, for sharing with us. Thank you so much. Now you can notice the difference, guys. I know my accent, because it's a second language, some of our accents, maybe my, like, our pronunciation, accent, our accent, kind of sound different because it's like a second language for us. Right? But I love the difference and how we find people here in this group. I love this group, you guys. It's so amazing. So, thank you so much, Julie, for sharing. And you guys, now you know, Julie is there. If you want your British accent, your British English, practice with her. Suena muy elegante. ¿Verdad que sí? Suena muy, es súper bonito. La verdad es que sí. Yo la verdad siento que, bueno, no sé. Tal vez tenemos más facilidad en el American, creo yo, en mi opinión, a veces. Pero si a ustedes les gusta, go ahead, you guys. I love the group. Oh, Shayla, right? It's a beautiful group. Thank you so much, you guys. For everybody sharing so good ideas, good tips. Thank you so much. Vamos a continuar, porque ya vieron que se nos van a platicar, chicos. Símbolos fonéticos. Ahora vamos consonantes. Ya, dejamos las vocales. Puede ser un, un, en algún momento algo difícil para nosotros. Porque, chicos, hay muchísimos sonidos en inglés que nosotros no tenemos en español. Media vez sea siempre un segundo idioma. No van a ser estos sonidos idénticos. Por eso a veces nuestro acento es súper marcado, ¿verdad? Porque no hay estos sonidos y nos cuestan hacerlos. Nos cuesta pronunciarlos. Pero con la práctica van a ir mejorando. Ok. Entonces vamos con las consonantes. Estas son letras del alfabeto, por supuesto, que representan un sonido básico del lenguaje producido al obstruir la respiración en el tracto vocal. Todas las letras del alfabeto, por supuesto, exceptuando las vowels, ¿verdad? No son consonants. Vamos a tener 24 sonidos de consonantes en la mayoría de los acentos en inglés. Veamos los símbolos fonéticos relacionados y van a ver que son sonidos, algunos sonidos muy similares a los que nosotros tenemos. Acá tenemos el símbolo fonético. Nos crea confusión cuando uno los encuentra porque uno así como que, ¿qué es eso? ¿Qué significan? Y más que todo nos da como la pauta de cuál va a sonar tal vez un poquito más fuerte. Eso nada más. Por supuesto, si ustedes buscan todo el símbolo fonético de la palabra loro en inglés, les va a aparecer, ¿verdad? Pero más que todo el símbolo fonético va a ser un sound. A mí me gusta bastante. Tenemos cancioncitas muy bonitas que con los chiquitos ayuda bastante porque no solo les va a enseñar cómo se pronuncia cada una de las letras A, B, C, D, sino que les hace el sonido, ¿verdad? El A, A, Apple, A, A, Acorn, eso es lo que necesitamos. Y con las consonants también lo hacen, ¿verdad? C is for cat, cat, eso es, eso es lo que necesitamos aprender. O sea, sí, cómo se pronuncia cada letra, ¿verdad? La P, pero su sonido, la C, pero su sonido, y K, que comparte un sonido súper idéntico al C, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que nos gusta y es lo que estamos aprendiendo en esta lección. Saber también cómo suena correctamente la consonante. Tenemos dos, aquí decía que 24 sonidos. Quisiera escucharlos a ustedes, chicos, cómo pronuncian estas palabras facilísimas. Las hemos dicho creo que muchísimas veces. Quiero escucharlos, chicos. Y ahora ustedes ya conocen el símbolo fonético. Sheila Sarceño, hello, good afternoon. Hello, good afternoon, everyone. Thank you. Go ahead, adelante. Parrot, town, cat, book, day, give, fight, voice, snake, she, sue, thing, cheese, jump, vision, like, money, name, sing, read, breath, hot, yes, winter. Okay, Sheila, can you repeat the word serpiente? Say it again. Snake. Excellent. Thank you so much. Thank you, Sheila. Julie, adelante. Parrot. Parrot. Parrot, town, cat, book, day, give, fight, voice, snake, she, zoo, think, cheese, jump, vision, like, money, name, sing, read, hot, yes, winter. Thank you so much, Julie. I want you to think for a minute, you guys. We got Sheila and Julie. They sound the same? Tell me on the chat. They sound the same, yes or no? In your opinion, you guys. I don't, I don't say anyone is correct and the other one is incorrect. They sound the same? In your opinion, you guys, what do you think? Cuéntenme ahí en el chat. ¿Cómo las escucharon? ¿Escuchamos los mismos sonidos? Se escuchaba igual, igual la pronunciación. No digo que una pronunciación es correcta y la otra incorrecta. Solo hay algo que quiero decir un poquito más así como detallado. No, they have, no, they have a difference. Okay, yes. One important thing, and I think the British English work a lot in this. The vibration consonants, we got a strong consonant in English, like Z, la Z. Nosotros nos acostumbramos a no hacer diferencia de estos sonidos porque en español no lo tenemos. Nosotros decimos santo zapato, no hay diferencia. But in English, when it make a difference between these two sounds, this Z, si hay diferencia. When Sheila said the word zoo, she lost like kind of vibration and a strong sound. When Julie said it, I can hear the Z. Este sonido como de vibración, como de abejita. ¿Verdad? Sheila, por eso te decía, no es que esté mal, pero nosotros a veces no marcamos esa diferencia. Y decimos zoo. Pero sí necesitamos con la Z, porque es una letra, su sonido es fuerte y vibrante. Me encantó también, por ejemplo, chicos, otra que es fuerte y vibrante es la V. Por supuesto, nosotros en español no hacemos esta diferencia. Entonces es importante, chicos, que sí tengamos como estas cositas marcadas. Y aquí lo vamos a ver de estas consonantes. También este símbolo fonético lo vamos a aprender, porque nos entendemos, ok, hay una T, suena T, T, porque es una T. And not all the time, you guys. In this case, we got T, H, and sounds different. Sounds like thing, thing. That sound doesn't exist in that word. So be careful with that pronunciation, you guys. Like I said, we practice a lot, but I want you to know, we got strong sounds in English. And when you make the difference between z and z. Hay diferencias. Sí, hay diferencias, chicos. Por supuesto, nos van a entender. Por eso les decía, no hay error en ninguno de los dos, porque nos van a entender. Yo sé que Shailita me dijo zoológico. También sé que Julie dijo zoológico, ¿verdad? Pero sí necesito que exista para una pronunciación correcta, porque este sonido de S y Z en inglés sí es marcado. Sí tiene que haber la diferencia. El de la B y la V también tiene que haber diferencia de este sonido B al M. Que se sienta como, no sé si se recuerdan lo que decía la primera diapositiva sobre consonantes, sus cuerdas vocales, los sonidos vibrantes acá los vamos a sentir, ¿verdad? Eso, todo eso tenemos que practicarlo. Sí, Julie, la verdad que como dice Julie, sí. Sí, pero en esta lección sí vamos a aprender en, sí, exactamente, me encanta eso. Julie dice que, ¿verdad? Donde ella es, sí hay sonido de Z. Nosotros no lo tenemos y por eso no lo hacemos. Pero en inglés, ahora ustedes ya saben, sí hay. Sí, hay una diferencia. Sonido S, Z. Sonido S, Z, tiene que existir, ¿ok? Y eso es para todos y nos va a ayudar bastante que nuestra pronunciación sea súper bonita. Vamos a continuar, chicos, solo déjenme ver. Ustedes no me hablan que ya nos pasamos. Voy a terminar con las consonantes. Las consonantes en inglés, al igual que las vocales, se dividen en dos grupos también, ¿verdad? Sordas y sonoras, ¿verdad? O sea, una consonante sorda significa que no hay vibración, o sea que suave, muy sutil su sonido. Sí hay sonido, por supuesto, pero no es tan fuerte, no va a ser vibrante. Tenemos algunos ejemplos de estas consonantes sordas, ¿verdad? Cuando digo consonantes sordas, no quiere decir que no vayamos a hacer el sonido. ¿Verdad? Entonces tenemos que la T, dependiendo la posición de la T, puede que, por ejemplo, si iniciamos una palabra en inglés, que inicie con esta consonante con T, sí va a haber una pequeña explosión que tenemos que hacer. O sea, una pequeña fuerza, pero si de ahí está como en medio, no hay tanta fuerza de la T, ¿verdad? Entonces tenemos sorda, su, missing. No hay fuerza, yo no siento vibración acá, entonces estamos bien, ¿verdad? P, cup, happy. No hay sonido fuerte. Hay sonido, pero no es fuerte, ¿verdad? La T, tip, ahí está la explosión. T, tip, letter, acá es diferente, letter, set. Y luego, c, candy, awake, came. Vean que el sonido es el que estamos haciendo, no que vaya en la escritura siempre, ¿verdad? Candy, awake, came. Y muchas veces algunas consonantes suenan de manera diferente, como la X, la X, ¿verdad? En algunas palabras va a sonar casi siempre en su posición final, como box, pero en el instrumento un xilófono, o un xilófono como diríamos nosotros, xilófono. Cambió, pero se escribe con x, pero su sonido es diferente. Voy rapidito, chicos. Por otro lado, las consonantes sonoras y estos sonidos son los que yo necesito que se sientan, ¿verdad? Que sintamos el sonido para que haya una diferencia a la hora de la pronunciación. Las consonantes sonoras son aquellas que al pronunciar se genera una vibración en nuestra caja de voz. Veamos algunos ejemplos y tenemos el m en z, hay vibración, también dependiendo donde esté posicionada el sonido de la consonante. The difference between think is with your tongue between your teeth, ¿verdad? Tu lengüita en medio de tus dientes y este think sí es un poquito más como t, t, sí es un poquito más diferente, pero de pensar va a ser con ese sonido th que casi no se escucha, que es tu lengua en medio de tus dientes y solo sueltas un poquito de aire. En este va a sonar un poquito diferente, thin, thin, este es think, si hay con k, al final, think, thin, thin, suena, termina con n, n, y este con k. Esa es la diferencia galaxy. Ahí me había preguntado. Perdón, que a veces lo miro bien tarde. Ok, entonces vamos pronunciando, haciendo las vibraciones, ¿verdad? Y dice que si hay sonido, ¿verdad? Un poquito más fuerte. No te exagerar, ¿verdad? Very. Y acá sí. No sé si ustedes se lo enseñaron en el colegio, ve dental y ve labial. Sí no lo dicen, ¿verdad? Y cuando nos dicen, sí se tienen que ver sus dientes cuando pronuncian esas palabras, pero uno no lo hace. En inglés sí necesitamos hacer esta diferencia con estas dos consonantes, con la v en la b, b. Sí va a haber diferencia. You're welcome. Tenemos entonces very, give, sientan esa vibración. Saving, back, vean ese b, se siente que viene de acá. Back, above, esa vibración. Trouble, trouble, ¿ok? Igual con la g, que yo no sé si a ustedes les pasa que la g en la j, tiende a veces a ser complicado para nosotros, ¿verdad? Gold, se siente también, ¿verdad? La vibración, rug, rug, bag, que se sienta, g, g, ahí. Luego tenemos esta palabra. Hay muchísimas palabras, chicos, que en su escritura va a estar con s, pero ustedes tienen que pronunciarla con z. Eso lo vamos a ver rapidísimo si nos da tiempo el día de hoy. Y esto es importante, ¿verdad? Este sonido, el z, measure, no. ¿Verdad? Que se escuche un poquito más vibrante, measure, que se sienta acá, measure, ¿verdad? Acá para que sea una consonante sonora. Beige, ¿verdad? Ahí de nuevo en Asia, Asia, que se sienta la vibración. Vamos a ver, por supuesto, más adelante esas diferencias de que se escribe con s, pero necesito pronunciarla, hacer el sonido de z. ¿Ok? Entonces, chicos, nos vamos a quedar acá rapidísimo. Les vamos a compartir su link de asistencia ahí en el chat de Zoom. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, todos los que han compartido también sus experiencias, esas pronunciaciones tan bonitas que cada uno de ustedes tiene. Por favor, la puede compartir con nosotros. Esta clase es un poquito para que veamos. Tal vez hemos estado teniendo errores porque somos, pues, no es nuestro primer idioma, pero puede parecer que sí. ¿Verdad? Incluso con estos tips que estamos viendo, su pronunciación, todo va a ser súper bonita, porque va a ser súper natural, porque vamos a tener todos esos sonidos correctos. Entonces, nos vamos a tomar nuestro risk. Ok, muchísimas gracias. Estamos acá ya. Vamos a continuar. Ya nos queda poquísimo. Luego, quiero que vamos a trabajar ahí una actividad bonita para practicar nuestra, perdón, pronunciación. Vamos a terminar, ¿verdad? Aquí ya vemos estos sonidos, eso es lo más importante, el símbolo fonético, ¿verdad? Que es el que me va a ayudar a una correcta pronunciación. O para improve our pronunciation, ¿verdad? La mayoría de ustedes, la verdad que lo está haciendo muy bien. Esto es más que todo para improve, mejorar, ¿verdad? Si teníamos fallo en ciertos sonidos, acá está, ¿verdad? Para apoyarlos. Vamos con esta última parte, son los símbolos fonéticos, los diptongos. Un diptongo es un deslizamiento de un sonido vocal a otro dentro de una sola sílaba. Lo más importante de los diptongos en inglés, ¿verdad? Imagínense, si a uno le cuesta diptongos en español, vamos a verlos ahorita en inglés. Es que no son simplemente dos vocales, pero sabemos que en español sí, son dos vocales juntas, ¿verdad? Sino que es una vocal larga donde la pronunciación cambia de principio a fin. Para ser un poquito más como claros o precisos, las vocales largas tienen el mismo sonido al principio y al final, ¿verdad? Yo no, no hay cambio en este sonido. Los diptongos cambian al final. Estoy segura que van a aparecer palabras que siempre hemos pronunciado nosotros, pero no sabíamos que eran diptongos, que a la hora que nosotros estamos haciendo ese sonido es un diptongo. Importante saber esto también, porque si alguien nos pregunta, we know that now. Entonces, acá vamos a tener ocho diptongos en inglés, ¿verdad? Ahora, vean el símbolo fonético de nuevo, me ayuda a que cambie el sonido. Entonces, en sonido corto, así como lo estoy haciendo al inicio, va a terminar el sonido. ¿Verdad? Vean estos diferentes combinaciones de símbolos que me está indicando que es un sonido de diptongo. Los diptongos son una de las mayores complicaciones en la pronunciación para nosotros, porque ¿verdad que estamos aprendiendo este idioma? Que ya lo sabemos y que tal vez esta pronunciación es la que nos cuesta. La principal dificultad es que las letras en inglés se pueden pronunciar, y lo que vimos al inicio, de varias formas, por lo que a veces es difícil saber cuál es la correcta. Como platicábamos, ¿verdad? Que alguien me hace la pregunta, ah, mis majo, pero esta que usted colocó acá y acá, ¿puedo pronunciarla así? Y vemos que no, ¿verdad? En esa escritura, con esa combinación, el sonido cambió, y de eso se trata. Lamentablemente, chicos, la mayoría de nosotros cuando vemos esta lección y empezamos a conocer los símbolos fonéticos, sonido largo y corto de las vocales, Entonces, nos preguntamos, mis majo, o incluso de verdad me lo preguntaba yo, ¿habrá una regla que podamos tener exactamente? Uy, aquí suena vocal corta, acá hago, aunque no está esta vocal, pero suena con su sonido. No hay una regla, ¿verdad? No hay alguna como regla gramatical que diga a la hora que ustedes encuentren estas y estas es este. Y a la hora, no hay, ¿verdad? Es como por eso les decía, es poco a poco y conforme nosotros lo practiquemos más y más, es que vamos a ir notando estos sonidos, escuchando la diferencia, como lo que hicimos, ¿verdad? Con sus compañeras Sheilita y Julie, escuchar esas diferencias de pronunciaciones, ambas correctas, pero hay diferencia, ¿verdad? Entonces, veamos estas palabras nuevamente, observen el símbolo fonético, este es un símbolo fonético que me está indicando que es un diptongo, que el sonido al inicio va a ser uno, pero finalizo con otro, ¿verdad? Eso es. Entonces, como dicen ustedes, ojo, como hemos pronunciado, inicia de una manera, pero termina diferente. Se podría decir que es el sonido largo en este caso, ¿verdad? Estoy haciendo un sonido largo, ay, ay, pero ustedes dirán, mis majo, pero ese sonido largo es de la vocal I, como así se pronuncia, y por eso les digo, acá suena de esta manera. Sabemos que la vocal E es I, su sonido corto, eh, eh, pero aquí no suena así, es diptongo. Inicia de una manera, finaliza ese sonido de otra, ¿verdad? Inicia I, I, inició I y termina I, este es un diptongo en inglés, ¿verdad? Inicia con este sonido, pero cambia al finalizar. Boca, observen el símbolo fonético, me ayuda, ok. Mouse, mouse, me ayudó a que inicie con un sonido, terminó ese sonido, ¿verdad? De otra manera. Observen, símbolo fonético, tren, train, train, ok. Aire, ok, observo si hay un poquito de cambio al iniciar, que al finalizar esta palabra, ¿verdad? Air, air, ok. Oreja, ear, ear. Eso es diptongo, en inglés. Iniciamos con un sonido, pero este sonido a la hora de terminar cambió, ¿verdad? Muchacho, niño, un chico, boy, boy, ¿verdad? Terminó diferente, como iniciamos. Open, open. Bien, hay cambio, ¿verdad? Como inicia mi sonido, como finalicé. Y por último, seguro. Sure, sure. Ok, eso es un diptongo nada más. Ustedes dirán, ay, mi majo, no hay complicación. Realmente, bueno, para nosotros dirían ustedes que pues ya ese vocabulario se ha ido ampliando un poquito. Puede que en algunos momentos sí nos confunda esto, pero es importante saberlo, ¿verdad? Si no lo sabían, que en inglés existían diptongos, pero la diferencia es esto que inicia con este sonido, pero finaliza con uno diferente. Eso es nada más. Una I se puede decir como, ¿verdad? Lo vimos, su sonido corto, muy similar, más parecido como una E, pero sigue siendo I. Luego su sonido largo, I, pero, ¿verdad? Una O, que puede sonar como O, pero también A, como doble. Un sonido no O, O, sino A, A. Con otros grupos hacemos el ejercicio de pensar en la palabra OLA. ¿Verdad? De olas del mar. Una OLA. Ese sonido de esa vocal ahí. OLA. Ahora, hagámoslo doble para hacer el sonido largo de esta. Un sonido largo de la O. Vean que la posición de mi boca, a la hora que yo pronuncio una O en español y es su sonido largo en inglés, A. A. Pero sigue siendo una, es un sonido de la O, ¿verdad? Y luego, por supuesto, tenemos también O. Entonces, hay muchísimas maneras, como lo vimos al inicio de la clase, de pronunciar un sonido. Una, tenemos una letra, pero esta puede sonar así en esta palabra. Puede sonar de esta manera. Esto se trata de esta lección. ¿Verdad? Que ustedes, y a veces lo hacemos, encasillamos, y no solo con sonido, sino también con significado. Pero, creemos que una palabra va a tener solo este significado. Y hemos aprendido y vamos a aprender en todo lo que avanza el curso. Dependiendo la persona y en el contexto donde la coloque, puede que cambie. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos esta lección. También debemos recordar que las vocales a menudo se pronuncian con el símbolo fonético, este símbolo, que es uno de los más que aparecen y uno no sabe cuándo no están acentuadas, o sea, cuando no hay una fuerza ahí. Esta incertidumbre conduce a errores muy comunes. Veamos algunos ejemplos de las palabras que, ¿verdad? Para nosotros vamos a soler pronunciar mal. Y, por supuesto, para que nosotros no cometamos ese error. Pero ahora ya sabemos, sonido corto, sonido largo, ese sonido de diptongo, de estas vocales juntas, pero que inicio con un sonido y termino con otro. ¿Cómo pronuncian ustedes estas palabras, chicos? Quisiera escucharlo. Ahorita con ya todo lo que aprendimos. Ya aprendimos que la I puede sonar E y también I. Aprendimos que la O puede sonar A. O, ¿verdad? Para todo esto, tratemos y veamos estas palabras y cómo ahora sí vamos a pronunciarlas bien. Good afternoon, Amabilia Sánchez. Adelante. Good afternoon, miss. Hola, hola. Adelante, cuando estés lista. Ok. Ok, Amabilia linda. Recuerda, aquí lo complicado es, se puede decir, ay, no está el símbolo fonético para que me diga, como en todo lo que vimos, ¿verdad? Pero los vocabularios y párrafos y lecturas así nos aparecen. Necesito que ustedes traten de identificar cómo suena, chicos. Algo importante. Nunca va a ser exactamente como está escrito en inglés. Hay un cambio. Quisiera escuchar a... Tengo aquí dos manitas más. Astrid de la Cruz, adelante. Buenas tardes. Hello, hello. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Cuando estés lista. Thank you. Signs, abroad, afraid, safe, bold, old, comfortable, comfortable, image, famous. Ok, Astrid linda, escuché unas muy bien, excelente trabajo. Y tenemos por acá de último a Génesis. Hello, good afternoon. Hello, me. Hello. Signs, abroad, afraid, sad, bold, old, comfortable, image, famous. Ok, también escuché unas muy, muy bien pronunciadas. ¿Qué tal, chicos? ¿Hay alguna pronunciación que ustedes me digan? Mis majo, las compañeras, no. Acá este sonido no estuvo bien esa pronunciación. Eso nosotros también tenemos que lograr ya identificar. Sheila, no long sound. Puede haber, en algunas puede haber un long sound, short sound. Recuerden que vowels makes two sounds. Vowels make two sounds. That can be a rule. Sounds makes two, vowels, sorry, makes two sounds. Short and long sound. We got a, like, a grammatical rule to know when I need to pronounce short and when I need to pronounce long. No. But I need you to try to identify and remember because you know the words, you guys. You know the words. And remember the vowel. Y por eso nos hizo, perdón, nos hizo el ejemplo acá y nos dio eso todavía en esta parte. La vocal I y la O puede sonar así y puede sonar así. No lo dio ahí arribita, ¿verdad? Y eso para que como que nosotros lo tuviéramos claro. Claro que sí, gente. Entonces, desde, desde 1916 la hemos escuchado. Since. Since. Recuerden que puede, la I puede sonar e, oi. Entonces no siempre va a sonar ai. El sonido largo es el más fácil para nosotros, pero aquí es a corto. Since. Nineteen ninety-eight. ¿Verdad? Ya con el año. Alguien extranjero. Ah, road. ¿Verdad? Ceci, tell me. Perdón, Miss. Estaba viendo que dijo que una I puede sonar como ai y como. El sonido corto que pareciera que estamos haciendo una, sigue siendo una I en español, pero cortita. Por ejemplo, en el pronombre personal escuchas este sonido. Et. Et. Ese es el corto. Et. ¿Verdad? En este pronombre personal está el sonido corto que hace la I. Et. Y el sonido largo lo encontramos, por ejemplo, siempre se me van las palabras. Déjenme pensar. Ice cream. Ahí está el sonido largo. Ice cream. Pero hay un corto para esta misma vocal. Es la misma vocal. Corto, largo. Eso es lo que estamos platicando. Sí. Solo quería saber qué dijo, que puede pronunciarse como E y I. Sí. No tan E, Ceci, linda. Recuerda que no tan E, E. No tan E porque si lo colocas tú así, va a haber una complicación. Recuerda que las vocales son sonidos similares al español, pero nunca los hagas idénticos. Eso es súper importante, Ceci, linda. ¿Verdad? Porque si tú me pones ahorita donde estás anotando. Ah, dijo mi majo que la I suena E. Ay, no sé si ahí se nos vienen los problemas. Sí. Parecida. Tú pones la I, parecida, no igualita pone. Como I, I, E. Exacto. Por ejemplo, en el pronombre. En el pronombre lo encuentras bastante o en la palabra E, glue. E, glue. Es este sonido corto, la I. E, glue. Eso. Ajá. Por eso, pareciera que hay como una E ahí, pero sigue siendo una I. Solo que es súper el sonido menor al que hacemos en español. De acuerdo. Gracias. ¿Verdad? ¿Verdad? Afraid. Afraid. Seid. Este estuvo bien. Seid. Me gustó que algunos hicieron el sonido TH, que es Bose. Bose. ¿Verdad? El TH es un sonido súper común también y nunca va a sonar, porque si nosotros decimos boat, estamos diciendo bote. Ambos, Bose. Bose, Bose. Y ahí el sonido largo de O, Bose. Esa va a ser la diferencia en estas dos palabras. Old, ahí es corto. Old. El ejercicio que les dije de la palabra hola, solo que con doble O. Ah. Old. Old. Nunca old. No. ¿Verdad? Old. ¿Verdad? Diferente, chicos. Cómodo. Esta palabra, y yo los comprendo. Uno la ve, uno se aflige. A mí me pasaba. Uno no sabe cómo pronunciarlo. Uno dice, qué horrible esa palabra confortable. ¿Cómo decimos? En inglés, y creo que nos da tiempo de ver eso rapidito. Hay algo que se llama silent letters. Usted sí se ríe. Hay algo que se llama silent letters. Y que en el símbolo fonético, chicos. Si ustedes tienen ahorita la mano en su celular, los que están desde computadora. Coloquen en el traductor, si quieren, la palabra comfortable. Y si les aparece el símbolo fonético, se van a dar cuenta que muchísimas de las letras que están en la escritura, no las necesitamos pronunciar. Y a veces ese es nuestro problema, que en español es, todas las sílabas se pronuncian. En inglés no. En inglés hay muchísimas silent letters, que son las silent letters, que están en la escritura, chicos. Pero no hay necesidad de pronunciarlas. Y acá, el símbolo fonético al rescate, porque él me va a indicar. Por ejemplo, la palabra en inglés, mitad. ¿Cómo dicen ustedes mitad? Se escribe H-A-L-F, ¿verdad? H-A-L-F. Erróneamente hemos pronunciado house. Hacemos ese luf. Ese sonido de L. Y no va. A la hora que ya encuentra uno el símbolo fonético, uno ve que en el símbolo fonético la L no aparece. Sí. Entonces, yo sé ahora que voy a pronunciar half, half. Muchísimo más fácil de pronunciar a como cuando yo quiero hacer estos sonidos. Entonces, esta palabra, comfortable, comfortable. Yo no estoy, no tengo, o sea, no estoy haciendo fuerza en todos los sonidos ni sonando todos. ¿Verdad? Entonces, eso es importante. Image, ¿verdad? Aquí sonó diferente, cortito. No, I, no sonó como I. I, image. No puede ser, ¿verdad? Eso es lo que les decía. Lograr identificar. Ok, acá esta palabra es imagen. ¿Cómo la pronuncio? Y si ustedes quieren, inténtenlo con los dos sonidos. Incluso va a escucharse bien con el sonido correcto. Y con el otro, no, no me suena, ¿verdad? La última, famous, lo hicieron muy bien la mayoría. Entonces, es eso, es eso, chicos. Quería, bueno, no quería, quiero. Encontré una página muy bonita porque la mayoría de nosotros, nuestra pregunta es, ¿Cómo, mis majos, puedo mejorar mi pronunciación? Que no se me trabe la lengua cuando hay esta combinación de consonantes. Y algo que nos ayuda bastante son los trabalenguas. Imagínense si en español nos cuesta, pero el día de hoy traigo para ustedes 24 trabalenguas ahí que están bonitos, están bonitos. Hay unos fáciles, hay otros que sí, pero en esta página me encantó porque, chicos, está el trabalenguas. Pero también nos dice, aquí con este, estás practicando este sonido. Y nos da un glosario también, nos da un glosario por si no estamos seguros qué significa esa palabra. Que eso es importante también. A veces yo puedo leer y leer y leer, pero si no entiendo nada, realmente no me sirve, ¿verdad? Entonces tenemos tongue twisters. If you want, like, improve your pronunciation, practice with this. ¿Verdad? Con los tongue twisters. Estos nos van a ayudar bastante a mejorar, a practicar esos sonidos que puede que estén difíciles. En esta página, como les digo, encontré 24 trabalenguas. Ahorita se los voy a mostrar. Y está súper bonito, chicos, porque también tiene el sonido. Yo les voy a compartir el link para que ustedes los tengan en casita. Por eso les decía, hay muchísimas. Ahora con el internet tenemos tantas herramientas para mejorar nuestro pronunciación. Para ampliar, ¿verdad? Expandir mi vocabulario. Y no siempre quedarme con the same sentences. Like, hello, my name is María José. I am from Guatemala. No. Let's improve. Let's increase our vocabulary. ¿Verdad? And sound more like intellectual and with advanced English. Not like the normal English. No. Advanced. Entonces, acá con estos tongue twisters, we can improve our pronunciation. Acá tenemos 24. Veanlos. ¿Quién se quiere animar antes que los escuchemos a leer alguno? Elijan el que ustedes quieren. Tongue twisters. Recuérdense que viene de lengua. Entonces, se escribe TH, Sheilita linda. ¿Verdad? Porque es lengua. Estrada lenguas. Vamos a ver quién se quiere animar. Ahí tenemos algunos facilísimos. Lucrecia. Hello. Hello, miss. Number one. Adelante. Ice cream. You scream. We are scream for ice cream. Okay. Thank you. If you hear the word scream and ice cream, almost sound the same. Right? Lucrecia, ¿cómo te sentiste? Verá que muy parecidas estas dos pronunciaciones. Ice cream y ice cream es similar. It's similar. You're right. The difference here, Lucrecia, linda, and I think you know, I know you know, is when the word begins with S and followed by a consonant, you just make the sound. Right? Yeah. Exactly. Perfect, Lucrecia. Thank you so much. Thank you, Lucrecia, linda. Eso es algo importante, chicos. Acá ponemos en práctica ya lo que se aprendió. Ustedes saben, creo que todos sabemos acá, por el nivel en el que estamos. Palabras en inglés que inician con S, seguida de otra consonante, erróneamente nosotros. Y le digo porque yo pronunciaba así. Cuando había una palabra, por ejemplo, la palabra en inglés estrella. Uno viene y dice star. ¿Verdad? La palabra español en inglés. Spanish. Deporte. Sport. Así nos lo enseñan y nosotros nos vamos con este sonido así. Ahora, siempre esas palabras que inician con S, seguida de consonante, chicos. Este sonido de E que nosotros hacemos no va. Entonces, correctamente es únicamente este sonido de S, de la S. Spanish. Sport. Scream. Y por eso va a haber diferencias. Scream. Ice cream. Scream. Ice cream. Like Lucrezia said, of course it's similar, but it's not the same pronunciation. It's not the same sound. So be careful there. Están de cuidado ahí, chicos. Okay, Sheilita, claro que sí. You can read number nine. Let me see number nine. Sheilita, que arriesgada. Sheilita, adelante. Thank you, miss. Okay. Frivozly, fainciful, franny, fried, fresh, fish, furiously. I love it. Thank you. Sí siente uno que se le enreda la lengua. ¿Qué otro quisieran animarse? Y luego vamos a escuchar. Vamos a escuchar a estos que están leyendo esos compañeros. Vamos a escuchar el que leyó Lucrezia, el que nos dijo Sheilita. Y vamos a escuchar la pronunciación y a ver qué tan acertados nos vimos. Y aquí las vocales, esos sonidos cortos y largos van a ser la diferencia. De cómo, si sí lo hicimos bien o fallamos en vocales. Eduardo, hello. Good afternoon. ¿Qué tal, miss? Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenido. Aquí, listo. I'm ready. Adelante. ¿Cuál? Excellent. ¿Cuál se va a animar? ¿Cuánto es el pedido? Bueno, ya del uno al nueve. El uno y el nueve ya no. ¿Cuál elige, Eduardo? 13. 13. Ok. 13. Adelante. The two triple twins, Ty, Teeny Twine. Ok. Thank you. Ahorita lo estamos corrigiendo. Ahí está bien. Después vamos a ver, vamos a escuchar, saber qué tal nos fue. Y lo que yo les decía, Eduardo, thank you so much. Lo que yo les decía, las vocales son las que hacen la diferencia. Los sounds, short and long sound. Aquí vamos a ver. Yo, claro que si alguien me preguntaba si voy a compartir el link. Sí, voy a compartirles el link porque son 24 trabalenguas. Me encantó porque no lo dice. Y aparte nos da así como ese de, en este you practice this sound. En this one you practice the sound. Me encanta. Vamos con alguien más y luego escuchamos, chicos, porque se nos fue el tiempo volando. Diane, hello. Good afternoon. Good afternoon, miss. Hello. Tell me the number. Line two. Number two. Ok. Cooks. Cook. Cookcakes. Quickly. Ok. Thank you so much. Muy bien. Thank you so much. Bueno, vamos a ir rapidito. Son dos manitas nada más. Julie, go ahead. Pick a number. Ay, ya hablamos. Number 11. Ok, go ahead. Ok. How much would I would chuck chuck? I love that one. Thank you so much, Julie. Y chicos, me levantaron más manitas. Miren que ustedes, como di la oportunidad. Bueno, vamos rapidito. Jennifer Oshila. Good afternoon. Adelante. Good afternoon. Number four. Number four. Yeah. Very long. The velvet piece. No. Ok. I don't know the pronunciation of the day. We'll see. We'll see. Ustedes tranquilos. Ahorita vamos a ver. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Vamos a escuchar este último. Porque, bueno, no. Vamos, déjenme ver. Quiero que escuchemos el... Que no nos va a dar tiempo todos. Déjenme ver. Siete. Vamos a intentar. Vamos a ir con el primero que nos leyó Lucrecia Linda. Acá está. Y era lo que les decía. Miren qué bonito. Me encanta. Acá está el thong. T-O. Yo dije T-H. Yo toda perdida. Era G-U-E. Ok. Escuchemos. Y vamos. Ahí Lucrecia. Estar atenta. En esta fallé. ¿Verdad? Y eso es. Y miren que me encanta que nos dice. Notice the similar sounds in a scream. ¿Verdad? Porque hay un pronombre personal. Un I ahí. Entonces va a sonar igual. I scream in ice cream. I scream in ice cream. ¿Verdad? Ahí nos ayuda. Ahí estamos. Practice the sound and the soft sea sound. ¿Verdad? Me encanta porque les dice y les da ese vocabulario. Vamos a ver qué tal nos fue. I scream. You scream. We all scream for ice cream. Otro. Ah, este. Número 2. Alguien le dio el número 2. Verá. Alguien dijo el 2. Igual nos dice que se está practicando. ¿Verdad? Nos da el vocabulario por si no sabíamos. Quiero que escuchen. Este lo escuché más o menos. Atentos. Acá. Vamos de nuevo. Está difícil, está difícil, pero lo escuché muy bien. ¿Cuál otro leímos? Este. Estas dos quiero que estén atentos. Betty loves the velvet vest best. The vowel sound is the same, but here in this one is the consonant make the difference. You remember the sound is more strong, like the best, 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 but the vowel sound is the same, doesn't change in this case, is the short sound. No, it's the ee sound. Acá no. Betty loves the velvet vest best. ¿Cuál otro? Creo que leímos number 9. Me recuerdo. Sheilita. Frivolously fanciful, franny fried, fresh fish furiously. Ahora estaba difícil. Frivolously fanciful, franny fried, fresh fish furiously. No puede decir así. Even I can't, guys. So practice with this song twisters can help you a lot with your pronunciation. Si ustedes logran decir estos trabalenguas, ay, chicos, esta pronunciación ya no va a ser problema. Practiquen bastante. I feel, sheilita tan linda. I feel comfortable. Me alegro bastante. Yo les comparto, chicos, ahí les voy a compartir este link. Es, díganlo primero, díganlo como ustedes creen que va a son, se va a pronunciar cada palabra. Y luego escuchen. Entonces, ahí corrigen. Y lo más importante que yo voy a estar viendo escritura y escuchando pronunciación. Entonces, mi cerebro va a guardar escritura y va a recordar la correcta pronunciación de esa palabra. Entonces, cuando ustedes, alguien se la diga, ustedes rapidito van a saber. I know how to write that word and how to pronounce the word. ¿Ok? Eso es, chicos. Entonces, de verdad, chicos, fue un placer para mí haber compartido esta clase. Sé que tal vez es un inicio un poquito diferente. Ustedes ya quieren aquí mismo. Pongámonos a leer, pongámonos a hacer. Pero considero que este tema de pronunciación es realmente importante para ustedes, ¿verdad? Porque necesitamos y queremos una comunicación clara. Espero que el contenido, yo les comparto lo que encontré, por supuesto, para que les sirva a ustedes bastante. Y a practicar, a practicar bastante en casa. Que eso es lo importante. Frente a un espejo. Eso sí, sus trabalenguas, si quieren, háganlo frente al espejo. Para que observen también, ¿verdad? Como el movimiento de sus labios, de sus dientes, de su lengua va cambiando dependiendo del sonido. ¿Ok? Vamos a ir activando nuestras camaritas, chicos, por favor. Thank you so much, Rolando. Placer para mí estar con ustedes compartiendo. La verdad, como dijo Shelita, sí nos sentimos muy cómodos. La verdad, es un grupo muy bonito. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por hacernos sentir así. Tanto a Teacher Fede como a mí. Creo que ahí estamos, Teacher. Muy bien, vamos a tomar nuestra primera fotografía. A la cuenta de uno, dos y tres. Vamos con la siguiente. Uno, dos y tres. Vamos con una última. Uno, dos y tres. Muy bien, les agradecemos a todos. Gracias, Teacher Fede. Gracias, Class. Have a wonderful weekend, and see you next week. Bye. Bye, Miss. Bye. Bye, Miss. Blessings. Bye, bye. Thank you so much. Have a nice weekend. Bye, Miss. Thank you, you too. Bye, Miss. Bye. Gracias por ver el video.